Y me está retando. Nos vemos, Carmen. Cuéntale lo que sucedió. A mí no me quiere oír. Y ahora se siente con derecho a agitarme a mí. ¿Por qué no prendes la computadora, mi cielo? No tengo ganas. Ay, ya sé que extrañas a Pablo y a Alma, pero la vida tiene que seguir. Bueno, es lo que dice don Severino. ¿Aunque hagamos algo malo? Ay, pero ¿qué puedes hacer tú de malo, mi vida? Bueno, las niñas del colegio... Lo que hiciste fue porque te conmovieron. ¿Y por qué Hilda me gusta? Ya hablamos de eso. Y convenimos en que el amor justifica todo. ¿Todo? Sí, mi vida. Todo. Lo hiciste enojar, Andrea. Es que no es justo que él piense que mis amigos son malos, Carmen. Estoy de acuerdo contigo. Pero el punto de vista de tu papá también es válido. ¿Qué tiene de malo que lo estuvieran espiando? No entiendes lo que pasó, Andrea. Tu papá se puso así porque tú lo enfrentaste, no por el asunto de tus amigos. Lo que pasa es que mi papá se dejó marear por la bruja. Ni tanto, ¿eh? Ayer tu papá le dijo a Úrsula que se fuera de la casa. ¿La corrió? Espérate, yo hice algo bueno. Prefiero morir que seguir soportando a Nerón. No queremos ese emperador. Aquiles no tuvo nada que ver con Nerón. ¿A poco? Para cuando Nerón incendió Roma, Aquiles estaba muerto. Ay, presos de la carpa ni saben. Pero el público sí. Y puede haber alguien que proteste. Ay, ¿entonces quién digo? Está vaciado el perro. Shh, cállate. No, Héctor morirá por haber lastimado a mi fiel perro. Tiempo, 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 tiempo. Esto no puede seguir así, Pablo. Aquiles no tenía un perro. Ay, ¿cómo sabes? Aquiles se quería vengar por la muerte de su primo, no la de su perro. Hay que quitar a Fachas de esta escena. Creo que el reparto no está de acuerdo contigo. Sí, tienes razón, Pablo. Se me olvida que estamos haciendo una comedia. Y eso que no lo has visto hacer el muertito. Mira, ven. A ver, vayas. Pétateate. Ya tengo lista la comida y la mesa puesta. Gracias, Cirilo. Pero estoy preocupada. ¿No te salen las cuentas? No, no, no. No es eso. Creo que Hilda trama algo. Estoy segura de que planeé algo así como un golpe de estado. Y eso, eso es lo que más te preocupa ahora. No. Desde que me confiaste tu problema, no he podido pensar en otra cosa. Cirilo, nada me importa más que tú. Pero veo lo que está ocurriendo con las niñas y cuando pasan estas cosas, me dan ganas de retirarme. No, 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 ni lo pienses. Bajo tu dirección el colegio está mejor que nunca. Pero no sé qué hacer con la rebeldía de las niñas. No sé, pienso que no vale la pena tanto esfuerzo. Claro que lo vale. No, Cirilo, no. Todo esto, lo que siempre anhelé, tener mi propio colegio. Es una tontería al lado de lo que me espera junto a ti. Voy a dejar todo para estar a tu lado cada instante que nos quede. ¿Tú harías eso por mí? ¿Renunciarías a la ilusión de tener tu colegio para acompañarme siempre? Sí, vamos a dejar todo esto y nos dedicaremos solamente a estar juntos, juntos, juntos. Tan juntos que nada pueda separarnos. Pues el cielo premia a los que saben amar. Hoy me dijeron que lo de mi enfermedad es una equivocación. Así que no me estoy muriendo ni nada de eso. ¡Ay, Cirilo, para rato! Me vas a tener a tu lado siempre. Te voy a apoyar, te voy a defender. Tú vas a tener tu colegio y juntos, muy juntos, vamos a realizar nuestros sueños. Voy corriendo. Si sirve la merienda, dices que me enfermé. No me van a creer. ¿Qué importa? Si todo sale bien, la señorita Eslater va a volver a estar aquí. Tú vas a jugar, que no se nota que se escapó. Alma. Hola, no esperaba que vinieras tan pronto a la ciudad. Al señor Saavedra le urge a que viniera. ¿Me llevas a mi casa? Tenía otros planes. Ir a cenar. Bueno, si me acompañas a que me cambie, vamos a donde quieras. ¿Estás sordo? Necesito hablar contigo. Oye, aparte de sordo tonto, ¿vas a salir o qué? ¿Te interesa que vuelva a ser tu amiga? Sí. Tienes que hacer algo. Lo que quieras. Lo que me preocupa es someternos al plan de unas niñas. No, hombre, Hilda es muchísimo más lista de lo que parece. Bueno, ¿por qué qué usted, Hilda? Habíamos quedado en tutearnos. Entonces el plan es recuperar tu puesto como directora, ¿verdad? Eso creen las niñas y por eso me apoyan. No, lo que yo quiero es recuperar las joyas que están guardadas en mi oficina. No te olvides de los títulos de propiedad del colegio y de tus terrenos. No, no, no. No me olvidaré de nada. Y más porque tú estarás a mi lado para recordármelo. Oye, ¿y no pensarás... ¿No pensarás traer esa fortuna de joyas? Y documentos a esta pensión, ¿verdad? Aquí te pueden asaltar. Ay, no lo había pensado. Ya sé. Podemos usar la caja de seguridad que yo tengo en el banco. Ahí estará todo bien seguro. Ay, me gusta tanto que te preocupes por mí. Y no solo haré eso. También quisiera evitarte trabajos y trámites fastidiosos. Mira, tengo un amigo que puede realizar la venta de todos esos inmuebles así, en un santiamén. Ay, qué alegría. Piensas en todo. Bueno, pero yo tengo que hacer los trámites en persona, nadie más. Necesitarías firmarme un poder amplio para hacer todas las gestiones. ¿Un poder? Sí. ¿Quieres decir que tú podrías hacer y deshacer lo que tú quieras con mis propiedades? No, 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 no. Yo solo haré lo que tú me indiques. Un poder así solo se le da a alguien de tu entera confianza. Pero si piensas que no soy digno de... No, 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 no pienso nada. Mañana mismo firmamos ese poder. Hola, Cirilo, ¿estás ocupado? Es que traigo un recado importante. Dice mi tía que si puedes ir a la casa al rato. Bueno, pues dile que lo lamento, pero hoy no puedo. No seas malo, Cirilo. Mi tía te necesita. Se trata sobre Pablo. Bueno, voy ahora mismo. No, 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 ahora no. Mi tía fue a ver al juez. Venga dentro de una hora. Bueno, pues dile que ahí estaría sin falta. Mira, aquí hablan de la luna. ¿Quieres intentarlo? Es que mañana. Hoy tengo que ir a mis amigos. ¿A esta hora? Es la misma de siempre. ¿Vas a ir al bosque? No, esta noche no. ¿Por qué no te quedas a leer conmigo? Pues porque no sé. Nos vemos mañana. Tengo miedo de que Hilda nos quiera hacer algo. ¿Qué crees que piense hacer? No sé. Si supiera que traía en mente sería más fácil defendernos. Hablas de defendernos como si se tratara de un serio peligro. ¿Le parece poco que la señorita Slater vuelva a ser la directora del colegio? Sería muy desagradable, pero pues siempre hay otras opciones. ¿Cuáles? No sé. Yo me iría de aquí. ¿Y nosotras? Pues pueden cambiarse de colegio. ¿Y mientras qué? Se va a querer vengar de nosotras. Sí. Ay, y Cirilo que no está aquí para aconsejarlo. Ojalá que la señora Gertrudis no lo entretenga mucho. Bueno, pues esperemos tener noticias para mañana. Ay, ¿qué no estabas dormido tú? No. ¿Por qué no salen a dar una vueltecita? La blusa se pone bonita en la noche. Me parece muy buena idea. ¿Vamos? Ay, no, ya es muy tarde. No puedo dejar solo al niño. ¿Qué me puede pasar? Mira, sal a distraerte, tía. Bueno, pues vamos. ¿Te portas bien, eh? ¿Qué pasó? Te tabaste. Pues estaba viendo un libro con mi papá. Qué padre que se estén llevando bien. Oye, Joaquín. Pues no sé. Sí ha de aburrir con nosotros. Estamos muy aplatanados. Ay, ¿qué será bueno hacer? Ni idea. ¿Y si vamos al colegio de la señorita Slater? ¿Pero para qué? No tiene chiste si la vieja no está. Ay, pero están las niñas. En una de esas hacemos algo muy divertido. Vamos. Tú te metes en la cama y pones algo para que parezca que estoy bien tapada con las cobijas. ¿Y qué hago si entra la señora Carmen? Pues te hace las dormidas, no te va a despertar. ¿Y cuándo te vas a ir a Real del Monte? Si el papá de Nico puede, mañana mismo. ¿Y si no se puede? Pues tiene que poder. Me urge hablar con Pablo. ¿Le vas a decir que se regrese contigo? Pues sí, para que me ayude a salvar a mi papá y convencerlo de que mis amigos son buenos. ¿No te vieron? No. Mi Celine ya apagó la luz. Creo que ya está dormida. ¿Y el herrero? Martín lo va a entretener. ¿Y qué hacemos nosotras? Esperar a que todas estén dormidas y abrir la puerta de la calle. Y la señorita Slater podrá regresar al colegio. Buenas noches. Es peligroso que vengas sola a estas horas. Ya me estoy cuidando. Tú tampoco deberías estar en la calle. Es que me urge ver a Pablo. Está en Real del Monte. ¿Usted podría ir conmigo mañana, por favor? No es buena idea. Mejor voy solo a buscarlo. Ay, por favor. Necesito hablar con él. ¿Y lo harás? Porque lo voy a traer. Es que si no hablo con él, no va a querer regresar. Sí, es cierto, Pablo. Está bien terco. Sí, sí, ya lo sé. Pero yo lo traigo aunque no quiera. Ahora, los voy a llevar a ustedes a su casa. ¿De acuerdo? De aquí no me muevas a que prometa llevarme a Real del Monte. Muy bien. No te muevas mientras voy a avisarle a tu papá que estás aquí. No, 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 no. Espere. Es que yo quiero ir. No siempre se tiene todo lo que se quiere. Yo pensé que usted era enemigo. Y porque lo soy, buscaría a Pablo. Pero no puedo llevarte, ¿estamos? Me parece un momento. Tú veniste a acompañarme, no a decidir. ¿Cómo que no va la obra? Entonces, ¿para qué ensayamos tanto? Entiende, Pablo. Ahora es más importante ensayar el número de escapismo. No, no es justo. Usted lo que quiere es hacer sus raterías. Ya vi que tiene trabajando en la carpa a los hermanos Pérez. Son unos rateros de lo peor. Exacto. Son de lo peor. Pero ¿sabes qué es lo que más les gusta hacer? Poner a dormir perros. No, con fachas que ni se metan. Esto. O mejor mando a Matías y a Tobías a Huásca a visitar a tu familia. ¿Qué te parece, eh? Si será, pues, ¿sabes por qué no tengo de otra? A ver si lo entiendes de una buena vez. De hoy en adelante vas a hacer lo que yo te diga sin rechistar. O ya verás que... Ay, suelta, 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 suelta. Rompiste mi pantalón, perro desdichado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, niñas, a tomar el colegio. Queremos, queremos, queremos. Hablo, Andrea, los vamos a agarrar. Van a ver que somos listos y que no podrán escapar. Aunque pierda la cabeza o me muerde el facha. Si te agarro, yo te amarro, te persigo con el carro. Porque yo, yo te voy a agarrar. Y si no, nuestro jefe nos va a matar. El amuleto de tu abuelo te vamos a quitar. Porque nosotros queremos la medallita. Si yo te voy a agarrar y no te voy a perdonar. Queremos la medallita. De nada sirve que te escondas, yo te espío y te encuentro. Quedemos la medallita. Y ya verás, ya verás que con nosotros no podrás. Quedemos la medallita. Siempre sí, siempre sí. Queremos la medalla. Ven acá, chamaca, ven aquí. Yo te lo advierto porque sé que nuestro jefe está enojado. Y porque tú. Y Pablo.